Y aquí las glosas de hoy. Ayer arrancaron las nuevas medidas y también el caos en la calle. La viceministra de salud dijo que podemos ir el día que sea a la farmacia, pero solo a las que no vendan más nada que medicinas. En cuanto a bancos, salones de belleza, talleres, lugares que arreglan llantas, etc., dijo que ella asume que ahí no debe haber aglomeraciones, pero no aclaró si se puede o no. Y se pegó una enredada que dejó más enredada a la gente. Para acabar, dijo que no está escrito, pero que es mejor que nadie salga a hacer nada el día que no le toca. Entonces, ¿para qué sacan un decreto? De verdad que la comunicación es el menos grave de los problemas de esta gente. Y yo no sé qué es lo que le pasa a los funcionarios que creen que aquí nadie tiene que rendir cuentas. Un ejemplo, la cadena de frío y la logística de vacunación son temas de interés público. Pero no, ellos se dan el tupé de decir que cuando terminen de negociar nos cuentan. A ver, los ciudadanos tenemos derecho a saber lo que se está negociando, cómo se está negociando, de cuánto estamos hablando. Y luego entonces que nos cuenten el resultado. ¿Qué parte es la que no entienden? Por ejemplo, Colombia ya publicó la logística de su vacunación. En la primera fase están el 100% de los trabajadores de la salud y de los mayores de 80 años. Para tener eso así organizado, es necesario saber la cantidad de vacunas y de esas poblaciones. Aquí no hay ni una lista oficial de cuántos médicos hay, ni un censo poblacional, porque el del 2010 se hizo mal y el del 2020 no se hizo. Por eso nos va como nos va, porque tomamos decisiones a la huya, a los cocos. Y ya lo sacó el Miami Herald. En Panamá hay disponibles vacunas para el 47% de la población, cuando ya otros países tienen para el doble de su población. Así, ¿cómo pretenden que alcancemos la inmunidad de rebaño? El Seguro Social anunció que investigarán al funcionario del Seguro, que golpeó no solo a un ciudadano, que según él lo irrespetó, sino que grabó, al que grabó la golpiza también le golpearon. El video ya lo vimos todos, no entiendo qué es lo que van a investigar. Y lo suspendieron mientras dure la investigación. La pregunta es, ¿suspendido con o sin salario? Porque si es con salario, es todo un premio. Hablando del Seguro, ayer Enrique Lau confirmó, después de negarlo, que sí se le está pidiendo un depósito de 200 dólares a los pacientes que necesitan oxígeno y que cuando devuelven el tanque, entonces le devuelven la plata. Eso se entiende de alguna manera, pero a ver, ese es el equivalente a dos bonos solidarios. Muchísima gente no tiene esa plata. Y el paciente que no puede pagar lo que es que se muera. Siguen los cuentos de terror en los hoteles hospitales. Pacientes a los que no les cambian las sábanas en una semana, que reciben solamente un pan con un queso de papelito en todo el día y que no les llenan la jarra de agua siquiera, cuando tanto énfasis hacen en no deshidratarse. El poco importa con la vida ajena es inmenso, es insultante. ¿Quién responde por esos pacientes que piden repetirse, pagando ellos, la prueba en el aeropuerto? Tema y contratos de los que ha sido cero transparente. Les dicen que no e igual los mandan a un hotel hospital donde ahí sí se contagian. ¿Quién responde por eso? Es como las carpas estas famosas. Si están mandando a hacer cuarentena por separado a dos personas contagiadas en la misma casa porque la carga viral de uno podría empeorar al otro, ¿cómo aplicaría eso en estos espacios? Digo, como para entender, ¿no? El viceministro de Comercio, al que mandan a dar la cara porque su jefe Ramón Martínez solo sale para las buenas noticias, salió justificando la entrega de las cabezas de cerdo. Dijo que el gobierno no podía comprar jamones y pavipollos para todos y que al productor no le pueden decir que no les venda ese pedazo. Ah, no, el que paga manda. O es que uno en el supermercado no puede elegir lo que compra. Lo que pasa es que la desidia les gana. Y dos, sí, el gobierno sí puede comprar jamones para todos. Si no se gastara todo en botellas y en sodas. Además, dijo el viceministro que a él también le llegó la cabeza de puerco. ¿Cómo por qué o qué? Él no lleva cobrando desde marzo su salario íntegro. Y hablando de jamones, desde diciembre del año pasado, Contraloría anunció la auditoría de la compra de los jamones del año pasado. ¿Resultados? Bien, gracias de usted. Hablando de los recursos que sobran para lo que les conviene, el Tribunal de Cuentas está remodelando su oficina. En pandemia y cuando ese edificio está bastante lejos de caerse. Igual que el poco de funcionarios, empezando por el procurador de la nación y el viceministro de la presidencia. Imagínense ustedes, usando la presidencia y el Teatro Nacional para sus fotos personales y familiares. ¿Qué es esto? Eso es especulado de uso, por amor a Dios. ¿Hasta dónde van a jugar con la paciencia ciudadana? Ya hay siete juzgados que han tenido que suspender los términos por casos de COVID. La pregunta es cómo, con diez meses de pandemia, todavía no son capaces de hacer las audiencias por Zoom. Y el video de Martinelli prometiendo poner a volar la economía en bocas. Ese video, en el que para variar aparece sin mascarilla, demuestra nuestra vergonzosa justicia. La culpa no es de él, es del sistema que le da la tranquilidad de hacer lo que le viene en gana. Mírenlo, pidiendo a los procesados las fechas de sus audiencias para evitar que las alteren. Claro, le da frulo que metan la suya, cosa que ya pasó ayer. Le pusieron el juicio para junio del 21. Empieza la moridera, empieza. Y sobre el sistema fallido, aplica exactamente igual con Bolota, que no le han empezado la investigación por intentar escaparse de la policía en Colón, porque no lo han podido notificar. En pleno 2021, aquí el sistema está hecho para que no funcione. El Minsa anunció sanciones para los de la fiesta en Veracruz y para los de la gallera en Chiriquí. Me parece perfecto. ¿Alguien conoce las multas que le pusieron a Alex Lee, a Ira Ruiz y demás violadores de la cuarentena? ¿O es que también van a ignorar la orden, no sugerencia, orden, que les dio el procurador de investigar y multar? Y por otro lado, nadie sabe si el PRD pagó su multa, prohibido olvidar. Y los saluditos van primero para Federico Alfaro, a ver si explica cuáles son sus funciones como asesor. Para la policía, otro saludito para preguntarles no solamente cómo van las más de 20 investigaciones por abusos policiales anunciadas, sino para preguntarles si vieron que hasta Human Rights les está pidiendo respetar a los trans para no repetir los abusos registrados hasta septiembre. Y otros saluditos para Ingeniería Municipal y el representante Carlos Pérez, que siguen sin dar respuesta a los residentes de Paitilla sobre el cierre de la arteria principal de ese barrio por una construcción privada, ocasionando tranques dantescos a diaria. ¿Dónde están los permisos para eso? ¿O permisos para qué? Estas fueron las luces de hoy.